El comentario de la usuaria ValenYT me puso a pensar acerca de temas de seguridad y realmente el consejo que yo siempre doy es que el mejor antivirus es uno mismo porque sabes qué páginas visitar, qué páginas no, qué memorias USB conectar a tu computadora, qué memorias USB no. La intuición y el sentido común siempre es lo mejor para la seguridad de tu equipo. Pero por desgracia esto no aplica en todas las personas y es totalmente válido porque no todos tienen el conocimiento de métodos de infección de pues todo el software malicioso que existe. Por eso es que los antivirus existen. Entonces si tú sabes identificar métodos de infección y tienes esta intuición y sentido común en este ámbito para usuarios Windows 7 Microsoft Security Essentials es totalmente justo, es todo lo que deberías tener. Para 8, 8.1 y Windows 10 Windows Defender que utiliza la misma tecnología y bases de virus que Security esenciales también es totalmente suficiente. Pero si tú quieres mejorar la detección de software malicioso puedes utilizar un programa llamado Malwarebytes y en la descripción te dejo el enlace como siempre para que vayas a la página de descarga. Cabe destacar que esto realmente no se considera un antivirus, se considera como un adherente a un antivirus en sí, pero realmente como la publicidad lo dice en su página web deja muy muy atrás, muy obsoletos a los antivirus convencionales, incluso a los que ya comenté, los de Windows Defender y Microsoft Security Essentials. Y lo digo porque a mí me ha sacado de muchos apuros tanto en mi equipo como en equipos de clientes. Obviamente hay una versión gratis y una versión que tenemos que comprar. Yo recomiendo comprarlo y lo digo porque cuando lo compramos vamos a tener ventajas como la protección a tiempo real. Y con la versión gratuita simplemente vamos a poder limpiar un equipo que ya esté infectado. Nunca prevenir que pues nos infectemos. Entonces Malwarebytes nos va a ayudar a prevenir y quitar malware, spyware, rootkits y ransomware en versiones en este caso el ransomware en versiones de Windows 7 en adelante. El ransomware es este software que te bloquea el equipo y bloquea tus archivos que es algo muy común en estos días que suceda este como el WannaCrypt que te bloqueaba tus archivos y tenías que pagar una cantidad para desbloquearlos. El rootkit es aquel que permite es como un adherente también de otro virus que permite ocultarlo para que tú no te des cuenta que está activado el malware en tu computadora. El spyware que es como la forma no es como es la forma en la que otro usuario está capturando todos tus movimientos, todos tus acciones en tu equipo y el típico malware que lo que busca es a veces reproducirse e infectar partes de tu sistema operativo para dejarlo inhabilitado. Y también bueno la versión de paga nos previene para que no entremos a páginas de internet fraudulentas, páginas que tienen de buena fuente saben ellos que tienen software que no es bueno para tu equipo, que es también fraudulento y que puede resultar en una infección para tu equipo. Y todo eso lo vamos a comprobar una vez que lo instalemos entonces cuando estemos en esta página simplemente ya saben descarga gratuita o comprar ahora como ustedes gusten. Yo en este caso voy a hacer la prueba con la descarga gratuita aquí nos manda esta página vamos a descargar ahora y seleccionamos donde lo queremos descargar como pueden ver y ya lo tengo en el escritorio entonces vamos a ir al instalador y aquí está. Vamos a ejecutarlo como administrador vamos a decir que sí y seleccionamos un idioma en este caso español y aquí nos pregunta dónde va a instalar malware bytes en un trabajo en el trabajo en una computadora de trabajo o una computadora personal. En este caso es personal seleccionamos y seleccionamos y seleccionamos y damos un clic en continuar vamos a opciones avanzadas para poder determinar dónde queremos instalar malware bytes y si queremos o no crear un icono en el escritorio. Yo lo voy a dejar así y confirmo e instalo. Una vez instalado nos sale esta ventana de que se ha finalizado con éxito la instalación finalizamos aquí en este botón y tenemos un acceso directo en el escritorio pero bueno el software inicia automáticamente después de finalizar la instalación y aquí nos dice bueno que tenemos 14 días de prueba premium. Después de estos 14 días te convierte en malware bytes gratis este que solamente te va a desinfectar una vez que ya el virus esté funcionando nunca te va a prevenir entonces bueno quiero empezar ahora mi prueba y bueno aquí está. Que es lo que podemos hacer en este caso lo primero es irnos a configuración a protección y aquí en análisis en busca de root kits lo vamos a activar y acá en protección contra amenazas potenciales vamos a seleccionar en esta parte en este menú advertir al usuario en ambas situaciones. ¿Por qué lo digo? Porque este antivirus o este adherente de antivirus es muy bueno y hay veces que detecta falsos positivos en tu computadora y nos dice si queremos eliminarlos o no. Por eso es que activamos esta opción de advertir al usuario para que no lo mande directamente a la bóveda de virus y nos deje inutilizados programas que nosotros sabemos que no son maliciosos. O incluso que si nosotros somos programadores no nos detecte nuestros códigos como archivos potencialmente maliciosos y nos los pueda mandar a la cuarentena y ya saben pues tener que hacer exclusiones y recuperar esos archivos. Para prevenirlos simplemente damos estos parámetros para no tener ese problema. Entonces lo primero que debemos de hacer es analizar el equipo obviamente para saber qué es lo que tenemos en cuestión de malware y de todo esto que ya les comenté. Pero aparte también nos ayuda contra el phishing que es el robo de datos y el robo de cuentas bancarias, el robo de contraseñas para nuestras redes sociales. Y esto sucede porque hay páginas que no son las páginas oficiales de por ejemplo Facebook, por ejemplo alguna alguna página de manejo bancario que bueno están son son clonadas y al momento de nosotros escribir nuestra información. Ahí se le estamos mandando no al servidor del banco sino a una persona que quiere sacar esa información. Eso es algo también muy muy bueno y que es desgraciadamente muy común hoy en día. Hay muchos estafadores telefónicos que utilizan este método para robarte tu información. Y también algo que se puso muy de moda que estos los mineros también instalan software en tu computadora y hace que tu computadora trabaje para ellos minando con tu GPU hacia sus servidores. Entonces para iniciar en el análisis vamos a ir aquí a esta opción a analizar y tenemos varios tipos. Tenemos un análisis de amenazas que es un análisis completo y también tenemos un análisis rápido y un análisis personalizado. Yo siempre en caso de que tú tengas un equipo que tenga varios discos duros como en mi caso me iría al análisis personalizado. Pero si solo si solamente tienes un disco duro vete aquí a análisis de amenazas para que te haga un examen completo. El análisis rápido simplemente te va a buscar las amenazas que estén corriendo ya en tu equipo. No te va a dar un estimado o no te va a dar resultados en caso de virus ocultos. Entonces yo como tengo un disco duro bueno tengo varios discos duros quiero un análisis personalizado ya que me lo va a dar completo y simplemente en el disco que yo sospecho que tiene virus. Entonces selecciono ese y doy configurar análisis. En este caso tengo ya estas opciones activadas que son vitales. Voy a activar la de análisis en busca de rootkits también. Y que quiero hacer con los programas potencialmente no deseados. Considerar las detecciones como malware o advertir al usuario. Esto ya lo hicimos ya en la configuración a tiempo real. Entonces en el análisis personalizado también lo tenemos que hacer. Entonces advertir al usuario acerca de las detecciones. En ambos campos. Y después seleccionamos nuestra unidad. En mi caso por ejemplo si yo me voy a este equipo veo las letras de mis discos duros. Tenemos la letra C que es donde está el sistema operativo. Y la letra D y la letra J los dejo ahí porque no me interesan. Porque yo sé que estos discos duros no están infectados. Si tú tienes alguna sospecha de que en alguna otra unidad tienes algún tipo de virus. Pues puedes seleccionar en estos campos. En caso de que yo en mi disco duro de juegos tengo dudas. Simplemente activo la J que es la de juegos. En mis datos si tengo dudas activo la D que es la que corresponde al disco duro de datos. Y en el caso del disco local del sistema operativo. Que es el que siempre tenemos que analizar. Es en este caso la C. La activo y ya todo configurado. Simplemente vamos a dar un clic en analizar ahora. Todo el análisis varía el tiempo dependiendo de qué clase de sistema operativo tengas. Qué capacidades estés consumiendo en tu disco duro. Y también qué tipo de unidad tienes. Una unidad mecánica que es el disco duro de toda la vida. O una unidad de estado sólido. Lo que obviamente son más rápidas en cuestión de lectura y escritura. Y esto lo va a hacer muchísimo más rápido. En mi caso tarda como unos 45 minutos. Entonces en casos de unidades mecánicas de discos duros de toda la vida. Puede tardar hora o hora y media. Entonces sí, tenemos que esperar un tiempo. Pero lo bueno es que podemos hacer otras cosas mientras esto sucede. Las amenazas identificadas van a empezar a salir en este lado. Va a empezar a subir el número. Y al final o incluso antes podemos empezar a ver las amenazas identificadas en este botoncito de aquí. En este caso tengo una solamente y es un programa potencialmente peligroso. Pero vamos a esperar a que termine el análisis para hablar de ellas. Y una vez terminado el análisis nos va a tener que salir este mensajito de análisis terminado. Y en la interfaz del programa nos va a salir pues todo lo que el software de Malwarebytes nos detecta. En este caso como no tengo absolutamente nada de spyware o adware o ransomware o lo que sea. De ese tipo de elementos muy muy peligrosos. Simplemente tenemos sospechas o falsos positivos. Aquí lo podemos ver en el nombre. Que es un PUP opcional. Es un manager de búsqueda. Que es un complemento de algunos programas. Como no lo sé puede ser como el A2Catcher. Que dentro del programa tiene una herramienta de búsqueda. Que usualmente está vinculada a Google o algún motor de búsqueda. Si se fijan son puros opcionales de administradores de búsqueda. Y los destinos son de Google Chrome. Es decir que pues yo tengo algunas extensiones que me son muy útiles para la navegación con Google Chrome. Y bueno pues yo las necesito. No es que sea algo malo. Sino pues el programa me diría en rojo. Que son spyware o son adwords. Aquí simplemente son programas potencialmente peligrosos. Y si yo los quiero quitar simplemente puedo seleccionar todos desde aquí. Y simplemente dar en el botón siguiente. Para por ejemplo vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar una que yo vea. Que no me va a hacer nada. Podemos por ejemplo este es un install core. Que también es optional. Que es de el A2Catcher. Que es nada más un acceso directo. Lo voy a seleccionar para eliminarlo. Y voy a dar clic en cuarentena seleccionada. Bueno. Aquí me dice que Malwarebytes no está tomando en cuenta otros elementos que salen aquí. Entonces voy a ignorarlos una vez. Por si las dudas. Y ya me dice que todos los elementos han sido eliminados con éxito. Es decir el acceso directo de Malwarebytes va a estar ya eliminado. Y simplemente tenemos que reiniciar. En este caso no lo voy a hacer para poderles mostrar otras cuestiones y hechos. Que nos permite este programa para la prevención de infecciones. Pero obviamente si ustedes tienen ya archivos peligrosos conocidos. Que el programa les diga realmente que es necesario. Y o no opcional necesario eliminarlas. Seleccionan y mandan a cuarentena. Reinician y una vez reiniciado. Ya no van a tener ese problema. Esa infección o esa posible infección. Que ustedes también van a tener que intuir un poco. O incluso investigar acerca de qué tipo de amenaza tienen. Para saber si eliminarla o no. O si ustedes no se quieren complicar la vida. Simplemente eliminan todo. Y listo. Muy bien. Entonces he descargado el mismo virus que probé. Y de hecho donde esta usuaria me publicó el comentario. Que es el video donde yo ejecuto el virus 000.exe. Vamos a extraerlo. Y vamos a ver qué es lo que sucede con Malwarebytes. Lo que debería suceder es que lo elimine directamente. Si no vamos a tener que analizar el archivo manualmente. La contraseña es 3 veces 0. Aceptar. Y bueno. Si se dan cuenta aquí. El que actuó fue Windows Defender. No fue Malwarebytes. Pero bueno. Vamos a permitir a Windows Defender. Que no lo tome como una amenaza. Que lo tome como algo bueno. Y vamos a ver qué es lo que nos refiere Malwarebytes. Muy bien. Entonces voy a analizar con Malwarebytes. Y como podemos ver. La amenaza ya es identificada como un malware. Y como les había dicho. Está en rojo. Y está listo para eliminarse. Es un troyano. Bueno. Así es como me lo detecta. Entonces vamos a hacer un clic en cuarentena seleccionada. Y ha eliminado ya la amenaza. Como pueden ver. Como lo hizo también Windows Defender. Eliminó el archivo 000.exe. Por la parte de internet. Yo soy parte de este foro. Donde he participado muy poco de hecho. Donde publicamos fuentes peligrosas. Para dos usuarios. Y poder analizar todo el malware que encontremos. En mi caso. Mi única participación. Ha sido el de este Trojan Dropper. Vamos a abrirlo. Y hago el reporte. De donde está alojado. El archivo malicioso. Que infecta nuestro equipo. Y cuál es la página oficial. De este mismo. Entonces voy a abrir. La página. Y Malwarebytes. Me lo detecta directamente. Y me dice que es un website fraudulento. Entonces así es como nosotros. Prevenimos también. La descarga de cualquier archivo. De esta índole. Y aquí está el virus en sí. El archivo rar. Que contiene el virus. Y al momento de abrirlo. En otra pestaña. También nos dice lo mismo. Que no podemos abrirlo. Porque es un sitio peligroso. Que descargará a su vez también. Un archivo que va a dañar. Nuestro sistema operativo. Y créanme que lo hace. Yo ya lo he probado. En máquinas virtuales. Y bueno. Sí. Destruye absolutamente todo tu sistema operativo. Y me parece que eso es absolutamente todo. Recuerden que si ustedes quieren conservar el Malwarebytes por siempre. Tendrían que comprar la licencia. Para que siempre estén protegidos. Y sea un buen complemento. Para su antivirus de cabecera. Ya sea el que yo les recomiendo. Que es Windows Defender. O Security Essentials. En caso de Windows 7. O el que ustedes prefieran. Y bueno. Así es como concluimos. Recuerden darle like al video. Si es que les gustó. Comentar cualquier cosa. Cualquier duda que tengan. Acerca de lo que vimos en este video. En la parte de la caja de comentarios. Lo pueden hacer. O en la descripción. También se encuentra Facebook. Por si quieren mandarme un mensaje privado. Por ese medio. Y seguirme por ahí. Para que vean lo que subo. También en esa red social. Compartir si lo consideran necesario. Para alguien que ustedes sepan. Que tiene problemas con algún malware. O que quiere prevenir. Su computadora nueva. De infecciones. Y todo esto que sucede. Con estos archivos. Que echan a perder. Nuestro sistema operativo. Suscribirse. Y si lo van a hacer. Activen la campanilla. Para que siempre estén a la última. De lo que subo. Y recuerden que en la descripción del video. También se encuentra. Mi página de Patreon. Por si quieren ayudarme. Por ese medio. Se agradecería bastante. Y también pueden obtener. Algunos beneficios. Al apoyarme. De esa manera. Un saludo a Valen Y. Que gracias a su comentario. Este video. Pudo salir. A Brian Hacker. Y a MrJose2602. Que los tengo. Aquí en pantalla. Y también a Jesús García Gutiérrez. Y a mi Patreon. Sebastián Sotomontes. Por último. Y como siempre. Yo soy Julio Frausto. Y nos vemos muy pronto. En el siguiente video. ¡Suscríbete!